Cámaras de gases, experimentos en humanos, infecciones de personas con enfermedades peligrosas, lavado de cerebros, uso de drogas en la población, nuevas técnicas de tortura, técnicas de envenenamiento invisible. Esto y más son algunos de los experimentos realizados por Estados Unidos a lo largo de la historia. La reciente desclasificación de informes de la CIA el 9 de diciembre del 2014 sacó a la luz cómo el gobierno de Estados Unidos había estado llevando experimentos con prisioneros en custodia. Sin duda, los logros obtenidos en campos como la biomedicina y la psicología nos muestran que el experimento es fundamental para que la civilización avance a pasos constantes. Y aunque se han desarrollado formas más efectivas de recopilar información, el precio que se tuvo que pagar, las vidas humanas que se perdieron horriblemente en nombre del progreso y los millones de animales que han padecido una tortura inhumana en nombre de la ciencia han sido innumerables. Estados Unidos perpetuó macabros experimentos humanos durante la segunda mitad del siglo XX, y muchas de estas pruebas eran realizadas incluso en sus propias ciudades. A mediados de los noventas, el presidente Bill Clinton pidió al Congreso de Estados Unidos crear una comisión especial encabezada por Ruth Faden, directora de bioética de la Universidad de Hopkins. Esta comisión examinó millones de páginas de documentos de los departamentos de energía, defensa, salud y la CIA, y produjeron un informe de 906 páginas que describen más de 4.000 experimentos con ciudadanos estadounidenses, por lo que a partir de aquí estaremos publicando una serie de videos de estos horribles experimentos. ¿Quieres conocer más de estas atrocidades? No olvides seguirnos.